En un lugar público, son daños, algo que pasa mal a la persona y la culpa es de alguien, el negocio, el negociante, la persona manejando el carro. Sí, hay muchos diferentes casos de daños personales. Como dices, están los accidentes de carros, accidentes en una tienda pública, en una oficina, donde usted no más está ahí invitado y hay algo ahí en el piso que usted no sabe y alguien ahí en la oficina se avisa. Y se caiga la persona y duele en su pierna o algo. Su espalda. Espalda o su cintura. Y usted no fijaste que algo estaba ahí y es culpa de alguien ahí, de que el dueño de la tienda. También, daños personales incluye donde un doctor se hizo algo mal y usted tiene dolor de que hizo el doctor. Hay unos clientes que me han dicho, yo me dedico a casos de inmigración, pero tengo mi tabla con mucha gente todo el tiempo y me dicen, pues fue dañado en el trabajo o dañado por un accidente. Pero luego, luego, luego me hablaron de la seguranza del otro partido, ofreciéndome $3,000 y lo acepté. ¿Por qué? A mí, esa persona arregló ese dinero de la seguranza de la otra persona sin tener abogado. ¿Qué son los problemas o los buenos o los malos de eso? Bueno, necesitas comprender que la seguranza de la otra lado, de donde trabajas, de la persona que usted cree tiene la culpa, no es ahí para ayudar a usted. La compañía de seguranza nomás está ahí para hacer dinero, para la compañía. Reciben premios y quieren reportar ganancias, quieren ganar dinero, quieren tener más dinero ganado que han gastado en el año. Y no quieren, quieren apagar a usted la más o menos que pueden. Cuando ellos llaman a usted para resolver su caso. Pero ofrecen dinero. Pero ofrecen dinero. Pero necesitas oír qué ellos están diciendo. Es posible, y muchas veces ellos van a preguntar de qué pasó a usted. Pero también van a querer decir cosas en un modo que ayuda a ellos y no a usted. Y muchas veces es la primera vez que usted está ahí hablando con la seguranza, con un adjuster, y no sabes qué necesitas hacer o si algo, usted dice, se ayuda a su caso o no le ayuda. Y en esas veces es cuando el abogado se puede ayudar. Porque tenemos mucha experiencia con seguranza y con abogados del otro lado. Y qué necesitas decir y no qué necesitas decir. Y qué... Pues, ¿qué es lo que no debo decir? Pues, qué necesitas hacer es nomás contestar las preguntas que ellos hacen. Es posible que si vas a... Estoy obligado a contestarlos, a hablar con ellos. O puedo, si tengo abogado, el abogado hace todo eso, ¿verdad? Sí, y el abogado se va... Cuando tienes un abogado ayudándole, el abogado va a comunicar con la seguranza y hacer todas las llamadas y cartas y letras que necesitas. Él va a hacer todo el trabajo de su caso. Y él no más va a... Y qué pasa es, usted puede hacer su... Continuar con su vida diario. Y... Porque cuando, you know, algo de... Cuando un accidente se pasa a usted, you know, vas a... Vas a ir con un doctor y todo que ya hablamos. Y eso se va a tratar mucho tiempo. Puedo, cuando, you know, hace su reclamo con una seguranza. Eso también va a tratar mucho tiempo. Pero usted necesita, you know, hacer sus cosas. So, un abogado de casos de... Si lo tengo entendido bien, un abogado de daños personales, que tome casos de daños personales, ayuda a la persona a arreglar visitas al doctor. ¿Ok? ¿Dinero para sobrevivir? Lo que él va a hacer es ayudar a usted a hacer un reclamo a la seguranza que ellos pagan el dinero para vivir. Ok. So, ayudan en todos los aspectos de los trámites con la seguranza de la persona que le hizo un daño. Bueno, pues, nuestro número de teléfono es 473-9194. Es su oportunidad de hablar de quizás su daño personal en particular con el abogado Rodrigo Ramos. Mientras que seguimos con la práctica, Rodrigo, ¿a dónde fue usted a la escuela de abogados? Yo me fui aquí a la Universidad de Texas. Yo salí de la escuela en 95. Y después estaba trabajando en El Paso, Texas, donde yo nació. Yo practiqué ahí en El Paso para dos años y después mi y mi esposa movemos hasta aquí. ¿Regresaron aquí? Aquí a Austin. Y estoy trabajando en... ¿Ahorita con quién trabaja usted? ¿El nombre de la firma? Sí, el nombre de negocio, sí. El negocio es la Onstead Law Firm. Ok. Y estamos aquí en Austin. ¿Por qué se hizo abogado? Bueno, a mí no hay varias carreras que pueden tomar uno. ¿Por qué se hizo abogado? Mi padre está un abogado ahí en El Paso. Y durante mi vida, yo vio cómo él estaba ayudando al público. Sí. Y estaba muy interesante a mí. Que puedes hacer mucho. La ley tiene mucho que hacer con el público. Y podría hacer una diferencia al público. Y tengo mucho gusto cuando me puedo ver cuando en el cara de un cliente puedes ver que él gusta, que usted está haciendo. Y por eso yo me quería hacer un abogado de daños personales. Entonces, tienes tres años tomando casos de daños personales. Sí. ¿Y cuántos meses tienes aquí en Austin? Desde el primer de este año. Desde el primero de enero de 98. Entonces, tú más tienes como unos cinco meses y medio. Y cuando yo estaba aquí en la universidad, yo viví aquí como siete años. ¿Siete años? Sí. Entonces, usted fue a colegio más escuela de abogados. Sí. Entonces, siete años que en la universidad. Pues, muy bien. Muy bien. Bienvenido a la barra de abogados. Es un placer tenerle como colega con todos los abogados hispanos. Es bueno ver abogados hispanos que hablen en español, que hagan la lucha de mejorar su español para explicar al público la ley. Porque aquí en los Estados Unidos, los que saben la ley, tienen poder en sus manos. So, estamos hablando con el abogado Rodrigo Ramos, un abogado hispano. Temas, daños personales. So, Rodrigo, me estabas comentando que negocios de seguridad no quieren pagar. Ok, prefieren no pagar. Prefieren no pagar. So, y la... Pero, no tienen... Muchos negocios de seguridad dicen que... Pero, hay muchas reclamaciones falsas. Eso me parece que es concurso. Y no, entre los que tienen reclamaciones y los negocios que tienen el dinero. Sí. Que nosotros ayudamos es... Sabemos que necesita la aseguranza para enseñar que usted, su caso, su reclamo no es falso. Sabemos que... ¿Qué es que dice? Que tienes la experiencia. La experiencia y que necesitamos por papel su evidencia. ¿Qué necesitas para enseñar la aseguranza que no estás haciendo un reclamo falso? Sabemos cómo... ¿Qué cosas necesitamos del hospital o el doctor para enseñar qué tipo de daños o dolores tienes? ¿Qué necesitamos de su trabajo para enseñar que estabas... No estabas trabajando durante el tiempo que estabas... Tenías dolor o cuando el doctor no quería que usted trabaje, que estabas en su caso, en su casa. ¿Qué necesitamos de su trabajo?